La Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi VII Dan Internacional informa que las actividades programadas para todo el año 2012 son muy intensas y tienen que ver con la realización de cursos, exámenes en las distintas filiares y la participación en torneos en todo el país y el exterior. En ese sentido le contamos que este domingo 10 de junio 60 competidores que representan a Corrientes están participando en la ciudad de Rosario de un torneo nacional cuyos resultados e imágenes se podrán ver en este programa. Éxitos y buena actuación.